La presentación de la señora Jimena Barón. Bueno, hola chicos. Estoy muy de acuerdo con mis compañeros, con todo lo que dijeron hoy. Este equipo sabe que Mario al no ser bailarín y estar un poco verde... Te quiero, Guille. Tienen que venir con algo más. Tienen que venir con una historia, tienen que venir con un relato, nos tienen que distraer con otras cosas. La coreografía fue excelente y creo que vienen ya con esta idea, pero pasaba que Mario, aparte de estar complicado con el baile, no estaba bien con el acting y de repente, Mario, enganchaste ahí. Y ahora traen como esta salsa medio Peaky Blinders que estuvo buenísima. Hay una historia desde el principio a fin y vos, más allá de lo que te falta obviamente en el baile, estás con el acting, por lo menos. Entonces fluye y uno mira todo el tiempo, así tiene una cosa súper magnética. Sole, que te voy a decir que sos una bestia. Y Rodri, que venís todo nuevo, inocente, a este piso. Yo dije, ¿qué va a ser? Y como todo chiquitito. Y Mario, qué salto. Y estabas ahí perfecto, en el baile acompañando muy bien. Y como actor también te la dejaron un poco en bandeja con la historia. Así que simplemente fluyó y fue una gran gala para ustedes, chicos. Vamos todavía, señores. Ahí está. ¡Ocho! ¡Excelente!